Corrientes, entradas, fechas y transportes. Todo lo que tenés que saber para el Carnaval de Corrientes. El evento tendrá su primer fin de semana en el Corzódromo Nolo Alias. El Carnaval de Corrientes tendrá su fecha inaugural este viernes en el Corzódromo con un orden de ingreso de comparsas y agrupaciones ya definido por la empresa organizadora. Las noches de Corzo se desarrollarán durante el viernes 27, sábado 28, el 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19 y 20 de febrero. Es decir que son, ¿tenemos cuántas noches? A ver, tenemos unas 2, 3, 4, 10 noches. El precio de los tickets van desde 880 hasta los 7700 de acuerdo a la ubicación y al día elegido. Por ejemplo, los únicos días en los que se puede conseguir la entrada más barata es el viernes 27 de enero y el viernes 10 de febrero a 800 pesos más 80 pesos, que sería el 10% de los precios correspondientes del servicio Cherk, señalaron los de la empresa. Con el correr de las noches de la fiesta del Momo, los precios de los tickets más económicos van aumentando y pueden llegar a los 1.650. Entre tanto, los boletos más caros son en la zona de palcos que pueden llegar a costar más de 7700 pesos. Las entradas pueden conseguirla en la página fullticket.com y el puesto ubicado por Plaza Vera, que atiende a 9 a 13 y 17 a 21. En dicha casilla también se puede cargar las tarjetas cashless y comprar tickets para los palcos, tribunas, shows y estacionamiento. Hoy inicia la gran fiesta del carnaval. Yo creo que por ejemplo, la entrada está a 800, te cobran como un plus, porque es lo que se le recarga sería. Claro, es el plus que cobra la empresa. Claro, exactamente, eso porque va a ser por internet esta vez todo, ¿no? Así que es como un impuesto que se cobra. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia. Suscribete. Suscribete. La parte Давай�� performed. Suscribete.